A ver, vamos a hablarnos claro, ¿vale? Si nuestro coleguilla, el zampadoritos y bebedor de Mountain Dew, puede hacer una gala de videojuegos, ¿por qué no nosotros? Así que sí, 2022 ha sido un año peculiar, tanto para el mundo como para mí, pero no por eso va a dejar de ser un buen año. Y por ende, hoy os traigo The Serpia Awards, o mi top de los juegos por categorías que más me han gustado. Algunas de estas elecciones son totalmente obvias y no os van a llevar sorpresas, pero otras igual os mola tanto. Y las categorías van a ser Mejor Survival, Mejor Indie, Mejor Shooter, Mejor Tapadillo, Mayor Decepción y Los Gotti. Y también, alerta spoiler, no solo habrá un título por categoría, porque creo que ha habido demasiados juegazos para solo poner uno. Y no, Stray no sale aquí. El puto guato del juego, no. Es bonito, sí. El gato mola, sí. El juego es bueno, es normalito, ¿vale? O sea, por favor. El año que viene no votéis algo porque sea un gato, por favor, que no se merejía el Mejor Indie. En fin, si quieres saber mis elecciones, quédate, deja un buen like y ya, el primer vídeo del año que viene será Los Juegarrales que vendrán en 2023, que alerta spoiler, si todo va como debería, será un gran año. Y empecemos fuerte. Por deformación profesional, tanto por ser uno de los géneros más queridos en el canal, hablemos de los mejores survivals, y para esta he elegido a vos. El primero, indiscutiblemente Grounded. Este survival cooperativo de hasta 4 personas disponible en Xbox PC e incluido en el Game Pass, Grounded viene desarrollado de la gente de Obsidian, creadores de Fallout New Vegas, entre otros, y que con esta estética chill han conseguido crear un auténtico infierno. Difícil, tenso, con una trama muy interesante, bastante duro también, sobre todo en cuanto vayamos progresando, y con muchísimo humor negro, pareciendo una aventura infantil a los ojos, pero que cuando te adentras en ella, gana bastantes capas. Sin lugar a dudas, uno de los indiscutibles para mí en este canal, teniendo en cuenta que además su duración aproximadamente serán unas 50 horas, sin contar los bosses del endgame. Y la verdad que jamás pensé que incluiría este título en un top, pero seamos sinceros, 2022 no ha sido el mejor año de survivals. Pero aquí llega Raft, esta aventura que ya lleva unos cuantos años en Early Access, y este año se lanzó su capítulo final. Y la verdad que es otro de esos juegos de chill, cooperativo, también hasta 4, donde con una balsa sencillamente tendrás que intentar sobrevivir a un supuesto mundo acuático. Y entre pista aquí, pista allá, un poco de exploración, mucho crafteo y cuidado con el tiburón, la verdad que es otro de esos juegazos que si te mola la supervivencia, pero además quieres jugarla de chill con un panita, Raft es indiscutiblemente uno de los juegarrales. Por desgracia, en cuanto a survivals PvP, no hemos tenido ningún acierto al clavo, salvo los juegos ya asentados. En la categoría de mejor indie estuve a punto de meter tres títulos, aunque por justicia por el resto, me lo he dejado en dos. Y estas elecciones son soberanamente obvias, pero es que merecidas cuanto lejos. Y el primero es Tunic, esta especie de Zelda-like que de primeras no cuajó del todo, porque parecía que iba a ser sencillamente un clon de los juegos de Nintendo para PC, aunque gracias a su estética consiguió ganar a fans. Pero una vez lanzado el juego, lo que nadie se esperaba era una aventura con una mecánica propia de un manual bastante retorcida y difícil de entender, pero que está implementado de una manera soberbia. Un combate y dificultad sumamente bien medido. Y la verdad que, con una estética y sonido tan cuidado, es uno de esos juegos que si te va el rollo indie tienes que pasar por él, porque además es uno de esos títulos que una vez te acabas te deja una gran sensación de felicidad al completar. Y también, ya sé que es una elección obvia, pero es que fue una sorpresa tan grata que indiscutiblemente fue uno también de mis favoritos del año. Y es Sifu, una evolución de los clásicos Beat'n'Up. De hecho, se recuerda mucho a los dos de toda la vida de Yo contra el Barrio, pegándome contra todo Cristo. La diferencia que aquí combina un sistema de combate muy bueno, es muy rejugable y conforme a los meses, le van añadiendo contenido constante. Hasta ahora que incluso le metieron hace un par de semanas un modo horda. Si te gusta el cine de acción oriental o te gustan sencillamente los juegos de acción y la dificultad, Sifu es indiscutiblemente un juegarral para disfrutar de cabo a rabo. Y que seguramente en algún momento yo me lo vuelva a pasar porque es que de veras es muy, muy bueno y recemos para que nos traigan una secuela. Y una categoría que iba a estar sí o sí en este top, evidentemente eran mejores shooters y mi elección han sido dos muy evidentes. El primero, Metal Hellsinger. Aquel juego anunciado hace aproximadamente unos tres añitos y que la verdad solo vi un club de Doom Eternal. No le presté mucha atención y además hasta le cogí un poco de tirría porque se presentó como 17 veces en las 14 ferias que hubo. Pero, 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 cuando se fue acercando a su release vi que era un juego de ritmo y que además tenía una banda sonora compuesta por cantantes de metal de primera fila. ¿Qué deciros? O sea, este juego es brutal, excelente, también disponible en el Game Pass, por cierto, muy cortito, pero ya solo por disfrutar de esta orquesta de reventar demonios mientras te grita ser tankian, es brutal, cuanto menos. Y la verdad que el otro título es la última gran sorpresa de este año y es High on Life. La humanidad se ha vuelto droga para una raza extraterrestre y tu única esperanza es coger algunas armas que te van a dar un poco la chapa y que te vas a tener que ir a hacer de caza recompensas espacial. Un juego cargado de humor muy bueno, pero que aún así su apartado visual y jugable me han parecido excelentes. Si es cierto que a día de hoy seguimos esperando unos subtítulos más grandes, hubiese molado mucho un doblaje, aunque hubiese sido complicado adaptar este tipo de humor para no perder chistes, y quizás algún que otro bugazo, pero High on Life es indiscutiblemente uno de los mejores shooters de este año. Una parodia de Halo mezclada con muchísimo chiste de Justin Roiland, creador de Rick y Morty detrás, que por cierto está implicado en este proyecto y hace muchas de las voces del mismo. Juego recomendadísimo por cada una de sus horas. Y la sección mejores tapadillos. Los tapadillos son estos juegos que por alguna razón, ya sea se falta de marketing, falta de presupuesto o sencillamente estar empozados por otros lanzamientos, no terminan de brillar, y este es un gran ejemplo de ello. Werewest. De la mano de algunos de los devs de Arkane, creadores de Dishonored o Prey entre otros, nos llega esta obra de un oeste oscuro y sobrenatural con tintes de Lovecraft, donde manejaremos a varios personajes que ineludiblemente tendrán que desentrañarse a un destino un poco retorcido. Tiene una trama brutal, unas mecánicas de combate con inclusiones de físicas que recuerdan a Half-Life, aunque obviamente en versión isométrica, y que te da tanta libertad para poder obrar de punto A a punto B que para mí es indiscutiblemente uno de los juegarrales de 2022 que, por desgracia, su mayor error fue salir demasiado cerca tan solo a una semana del lanzamiento de Elden Ring. Y el otro gran tapadillo de este año, en mi opinión, es Roller Drum, un shooter de literalmente hacer skate en un pasado distópico donde parece que estamos obligados a desentrañar una trama contra una megacorpo, todo con un estilo sesentero, tanto en el visual como ese rollo cómic que tiene gráfico. Básicamente, el juego es un funcionamiento muy simple. Entra en una especie de skateparks, mata cosas y haz truquitos entre medias, pero sus mecánicas, banda sonora e incluso su trama no van a dejar indiferentes. Además, es un juego exigente y para poder avanzar en los diferentes capítulos tendremos que completar muchos de los desafíos siendo, cuanto menos, bastante duros. La verdad que otro de los muy buenos jugazos de este año que este a día de hoy sigo sin saber por qué triunfo, pero me ha parecido una obra. Y ya casi, 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 casi estamos en la zona de los gotis, pero quédate tranqui que ahora queda la sección donde más me voy a divertir de este top. Y es las mayores decepciones de 2022. Una súper evidente y la otra quizás no tanto, pero merecidísima. Y el primero es Babylon's Fall, ya que Square Enix no sabemos qué pasa. Lleva unos años que no atinan ni una y aunque le dieran la batuta a Platinum Games, creadores de Metal Gear Racing, Bayonetta u otros tantísimos hack-anestas tremendos, nos trajeron un ñordo tan, tan infecto que visualmente era pobre. La historia era horrible, se sentía repetitivo y ya a seguir más lejos, los servidores de este juego van a cerrar en nada. Ya dejando bien claro que Babylon's Fall ha sido un fracaso por todos lados. Pero es que para mí este no ha sido el más sonado, ya que al menos nadie esperaba nada de él. Y la mayor e indiscutiblemente decepción de este año para mí ha sido The Callisto Protocol. El intento de sucesor de Dead Space, que es peor, está más torpe y la verdad que lo siento, su trama es insulsa, sus personajes también. La banda sola tampoco destaca y el sistema de combate se siente tan repetitivo que ya solo obviando esto nos podemos olvidar de todos los problemas técnicos con los que salió el juego y hay que decir, en defensa de Crafton, que muchos los han arreglado. Pero, la verdad, este es uno de esos claros ejemplos que si tienes algo bueno tienes que al menos hacerlo a justicia. Y si tanto nos vendieron que esto venía de los jefes de Dead Space, al menos haber llegado a unas cotas de calidad similares y no solo habiéndonos ofrecido un juego que se ve espectacular. Pero como todo tiene un final, este vídeo de los mejores juegos del año llega al suyo y es que tocan los goti y evidentemente no me he podido decantar entre God of War, Ragnarok y Elden Ring. Realmente, seamos sinceros, para mí el goti somos nosotros porque hemos tenido la suerte de disfrutar de unas obras redondísimas este año. Y si tuviera que elegir, objetivamente me quedaría con God of War Ragnarok principalmente por ser una obra tan jodidamente magna desde su inicio a su final. Y Elden Ring quizás bebe demasiado de las anteriores obras, tiene mucho de Souls, reutiliza muchos assets, pero aún así nos ha dado también uno de los mejores mapas y voces emblemáticos de cabo a rabo, todo con una trama, como siempre, un poco droga porro, pero que no ha dejado indiferente a nadie. Así que sí, el goti es para God of War Ragnarok o Elden Ragnarok, me da igual, son dos juegarrales que tenéis que jugar en algún momento de vuestra vida y que si nos gusta, tampoco pasa nada. Los videojuegos, a fin de cuentas, por mucho que objetivamente estén bien o mal, al final la decisión de disfrutarlos y divertirlos es tuya y no porque el resto del mundo diga que este juego es malo, tú no puedas disfrutar del mismo. Eso sí, no te enfades, hombre. Disfruta y ya está. Y con esto, hemos llegado a mi top de los mejores juegos del año por categorías. Como os he dicho, el siguiente vídeo será entre el 1 y el 2 de enero y hablaremos de los juegarrales que se vendrán próximamente tanto al mundo de los videojuegos como al canal. Y agarraros, al menos para los que nos gusten, las aventuras de supervivencia y los mundos raros tiene pinta de que vamos a estar muy felices en 2023. Y sin más, se despide el Señor Serpiente. No os olvidéis en comentar que os ha parecido el vídeo, la edición, las elecciones o, obviamente, cuáles son tus gotis este año. Salvo que sea Stray. Si es Stray, cállate. Suscribiros para más y nos vemos cada día. Adiós, clóbras. ¡Gracias!